de dinero. Las autoridades que llegaron a este lugar a inspeccionar qué fue lo que pasó, nos dijeron lo siguiente. El menor al momento no presenta señales de violencia, ya digamos por parte de nuestra policía judicial se inicia un plan metodológico, el cual posteriormente ya será medicina legal que inditamine las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que falleció este menor. Dylan se había desaparecido el pasado 6 de febrero y tan pronto se desapareció la mamá, buscó por dos horas al pequeño en horas de la noche en este sector justo donde nos encontramos. Uno de los batallones del Ejército Nacional se encuentra a unos cuantos metros de este sitio, en vista de que ella no encontraba a su pequeño, dio aviso a los trabajadores quienes de inmediato empezaron la búsqueda, pero nuestro compañero Héctor Rojas hizo todo este recorrido durante estos días y en el siguiente informe nos cuenta cómo fue esa exhaustiva búsqueda. Dylan Santiago desapareció el día martes aproximadamente a las 2 de la tarde de esta casa ubicada en zona rural de Usme, en la vereda Curubital. La joven de 19 años, madre del menor de edad, reportó la desaparición 6 horas después al Ejército, quienes comenzaron la búsqueda junto a policía de carabineros y habitantes de la zona hasta las 4.30 de la madrugada del día miércoles. Dylan Santiago montaba su triciclo aquí en su casa. El reporte que le entrega la mamá a las autoridades es que ella se retiró por algunos minutos para lavar una ropa en este lugar. Cuando regresó, ya el niño no estaba. Cuando el niño se perdió, él estaba en la cocina, la mamá se fue 5 minutos, echaba una ropa en jabón, entraba una leña, cuando ella ya entró y el niño no estaba por ningún lado. Ella lo buscó dos horas solita, no lo encontró, entonces ella bajó de un vecino más cercano que queda a media hora de camino a pedir ayuda. Esa noche la buscaron todos los bomberos, policía, ejército, nada. Noticias Caracol llegó a la vereda Curubital para acompañar las labores de búsqueda de las autoridades. Más de 200 hombres peinaron la zona, que es el término que utilizan en las operaciones de búsqueda y rescate. Una zona agreste y complicada incluso para los experimentados uniformados. Todas las especialidades de la policía y el ejército están desplegadas aquí en la localidad de Usme para encontrar a este niño de dos años que desapareció el día martes. Las condiciones del terreno son muy difíciles, por eso ellos están apoyando con caninos, con drones, con el objetivo de buscar y encontrar al pequeño Dilan Santiago. Es bastante ardua esa labor, como tú lo mencionas, el clima no favorece a veces. Tenemos el equipo SIDAR también, que tiene que ir haciendo su despliegue por la parte alta, haciendo los sobrevuelos por la parte alta, por algunos peñascos, algunos cerros que posiblemente pudo haber caminado. La búsqueda se extendió incluso por los diferentes cuerpos de agua que hay en el lugar y donde los bomberos hicieron varias inmersiones. La búsqueda se suspendió a las seis de la tarde al caer la noche y el operativo contemplado para el día de hoy sábado era no tener tantos hombres en el lugar, sino que los caninos estuvieran solos para hacer mejor su labor. Desafortunadamente, un trabajador de la zona encontró en horas de la mañana el cuerpo de Dilan Santiago.